Muy bien, hermanos, vamos a seguir adelante con ahora sí el estudio del capítulo 3 y vamos a estar viendo aquí el capítulo 3 comenzando en el verso 1 y vamos a darnos cuenta que el capítulo 3 es la extensión del capítulo 2. No se acaba de ver toda la visión con el capítulo 2, sino con el capítulo 3. Pero de todas maneras vamos a ver aquí cómo sigue adelante porque vemos que Ezequiel al comerse este libro, ¿verdad?, que Dios le da para comer, va a decir que fue como miel en su boca. Vamos a leer los primeros cuantos versos del capítulo 3 y seguir adelante con nuestra lectura comenzando con el verso 1. Dice, Y luego me dijo, Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas, y si ellos, a ellos te enviara, ellos te oyeran. Más, la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante. Más fuerte que perdenal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son caza rebelde. Y me dijo, Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve, y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, Así ha dicho Jehová el Señor, escuchen, o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó, pues, el espíritu, y me tomó. Y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Kebar. Me senté donde ellos estaban sentados, y permanecí ahí siete días, atónito entre ellos. Bueno, en estos primeros versos, el verso uno al quince, ¿qué vemos aquí? Vemos la visión siguiendo adelante. Vemos que se le dice a Ezequiel, come este rollo lo cual él ya ha hecho, y hace una anotación. Cuando yo comí, era como miel en mi boca. En otras palabras, para el profeta, siempre el mensaje de Dios es algo bueno. El contenido del mensaje tal vez no sea algo tan bueno, pero en el sentido que es palabra de Dios, siempre es dulce. En Apocalipsis, Juan dice que cuando él comió su rollo, semejante aquí a Ezequiel, que fue dulce en su boca, pero amarga en su vientre. Y ahí se ve un poco más la idea que era amargo por el contenido del mensaje, el contenido de juicio allá en Apocalipsis, como es el caso aquí con Ezequiel también. Se resalta más la idea de que es el mensaje de Dios, y por eso es un mensaje dulce en la boca del profeta. Bueno, Dios le dice, yo te he equipado con un rostro fuerte, dice, en verdad te he hecho como un diamante, verso 9, tu rostro siendo más fuerte que el de ellos, porque tu trabajo no va a ser fácil. Entonces, vemos aquí Dios está equipando, como digo, a su profeta, porque él va a necesitar algo de ayuda en este trabajo. Y necesita ser fuerte. Dios le da esa fuerza. Y aquí me recuerda a mí, hermanos, que cuando Dios tiene un trabajo para nosotros, Dios nos da lo necesario para lograr ese trabajo. Tal vez no signifique que va a ser mucho más fácil, necesariamente, pero por lo menos sabemos que vamos con la bendición de Dios y haber sido equipados por Dios para lograr este trabajo. Bueno, se le está repitiendo, ¿verdad?, que es casa rebelde. Y pues Ezequiel dice que él escuchó ahí al final que esta era la gloria de Dios. Verso 13, cuando escuchó esto y el Espíritu lo llevó, verso 12, perdón, dice, Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. La voz celestial afirma, has estado viendo la gloria de Dios. Bueno, una representación de la gloria de Dios. Ahora, esto es algo interesante porque en Ezequiel, el Espíritu Santo de vez en cuando lo levanta y lo lleva a cierta parte. Entonces, vemos que esto funciona un poco diferente de lo que vimos con Daniel. Daniel siempre mira una visión y nada más. A veces Ezequiel mira una visión. A veces Ezequiel es tomado, levantado, literalmente, por el Espíritu Santo y es trasladado a otro lugar para ver ciertas cosas. Entonces, con Ezequiel vamos a ver que a veces mira una visión nada más y otras veces el Espíritu Santo lo lleva. Casi como vemos en el libro de los hechos, cuando el Espíritu Santo levantó a Felipe y lo trasladó a otro lugar. Es algo semejante a lo que sucede aquí con Ezequiel también. Bien, entonces, dice eso en el verso 14, me tomó y me llevó a los cautivos en Tel Aviv, verso 15, donde estaban morando. Es decir, Ezequiel nos dice que el Espíritu Santo lo levantó y lo llevó allá donde estaba la gente. Es decir, no dijo nada, no hizo nada, ahí estaba sentadito nomás y esta acción es algo raro, ¿no?, al verlo, pero ahí se quedó por siete días. Entonces, el Espíritu Santo lo deposita ahí donde está el pueblo de Dios y pues él se queda sentado ahí. Y me imagino reflexionando sobre todo lo que había visto, lo que Dios le había dicho y ahora la misión que tiene por delante. Me imagino que aquí está pensando mucho en todo eso. Bueno, con el verso 16 al verso 21, vemos otra vez que Dios le va a llamar y Dios le va a hablar y este mensaje es igual que lo que hemos visto hasta aquí. Es un mensaje personal para Ezequiel. No es tanto todavía que Ezequiel le está hablando a Israel. Todo esto ha sido para el beneficio de Ezequiel como el profeta de Dios. Y estos versos, el 16 al 21, es otra vez cuando Dios le llama y habla con él. Y le da más instrucciones, así va a ser tu trabajo. Harás esto, vas a decir aquello. Y es lo que vemos aquí en estos versos. Dice el verso 16, Cuando yo digiere al impío, De cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre le mandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá porque, perdón, en su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre le mandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Bueno, aquí en estas palabras a Ezequiel, el Señor le dice, necesitas saber tu algo, Ezequiel, en cuanto a este trabajo que te he dado, esta responsabilidad de comunicar mis palabras, necesitas saber algo. Tu trabajo es de hablar a aquel que está en pecado igual que aquel que está en justicia, aquel que es justo. Y si tú llegas a amonestar a alguien que está en pecado y no se arrepienta, esa ya es cosa de él. Pero tu trabajo es de hablarle, de amonestarle. También con el justo. Si el justo se aparte de su camino y tú le hablas y lo traes de nuevo al camino justo donde estaba para comenzar, tú has librado tu alma. Pero en el caso que no le hablas, no le hablas al impío, no lo llegas a amonestar, ni tampoco al justo, ellos morirán, pero yo te voy a tener a ti como responsable. Eso es lo que significa que su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel es responsable, ya que él no le habló. La idea es de hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Como ya hemos dicho. Y con esa acción de amonestar, sea al impío o sea al justo, entonces nosotros estamos logrando el trabajo por el cual Dios nos ha llamado. Ahora, este es el trabajo de Ezequiel, ¿verdad? Aquí, específico. De cierta manera se aplica también a cristianos hoy en día, ya que el Nuevo Testamento nos habla de, muchas veces, cómo es que nosotros podemos ir y ayudar a nuestros hermanos que han caído en pecado. Pablo dice en Corintios que alguien que es espiritual debe ir y establecer o restaurar a aquel hermano o hermana con gentileza. Y muchos otros pasajes. Santiago, ¿verdad?, nos dice lo mismo. Y Pablo en otros pasajes. La idea es esta. Nosotros tenemos cierta responsabilidad para con nuestros hermanos, de amonestarlos cuando están mal o andan mal, para ayudarles, y también para animarles a seguir adelante cuando andan bien, ¿verdad? Entonces, el trabajo aquí es específico para Ezequiel, ya que Dios lo está llamando para servir por Atalaya. Pero en un sentido también se aplica a nosotros hoy en día para amonestar y animar también a nuestros hermanos. Bueno, en el verso 22 y en adelante hasta el fin del capítulo 3, vemos que la palabra de Jehová viene a él otra vez y le va a enseñar algo diferente. Dice, Dice, Vino ahí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo, Levántate y sal al campo, y ahí hablaré contigo. Me levanté y salí al campo, y era aquí que ahí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Kebar. Me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo, Entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, que he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende porque son casa rebelde. Más cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Bueno, aquí vemos algo adicional de cómo funciona Ezequiel, y esto vamos a ver también en el capítulo 4. Se ha dicho que Ezequiel no solamente es un profeta que anuncia la palabra de Dios, sino que Ezequiel es un profeta que actúa la palabra de Dios. En otras palabras, Ezequiel, al hablar, también actúa, como si estuviera en un teatro, como si estuviera presentando un tipo de drama. Vemos que Ezequiel va a interaccionar así de vez en cuando. Como digo, lo vemos en el capítulo 4 también, pero lo vemos aquí comenzando en el capítulo 3. El Espíritu Santo viene otra vez sobre Ezequiel. Verso 24 dice, el Espíritu entró en él. Así que vemos que el Espíritu Santo está muy involucrado en el mensaje y en todo lo que hace Ezequiel como profeta de Dios. No es que Ezequiel está haciendo estas cosas él solo, sino que el Espíritu Santo está obrando en él. Y básicamente esta parte de la Escritura dice que va a hacer que Ezequiel no pueda hablar. Y eso es algo interesante porque si el pueblo reconoce que Ezequiel es un profeta y el profeta no habla, eso debe llamar la atención, ya que el profeta debe hablar. Y cuando hay un profeta y no está hablando, eso debe llamar la atención de Israel. Es semejante como fue el caso con el sacerdote Zacarías. ¿Recuerdan cuando se le fue anunciado que le iba a nacer un hijo, Juan el Bautista? Luego de él no creer, no pudo hablar. Llegó el momento cuando sí pudo hablar, ¿verdad? Y mientras, todo ese tiempo cuando no podía hablar, esto llamaba la atención de la gente. Oye, ¿por qué no puede hablar? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no habla y no dice nada? El silencio, por parte de un profeta, también debe llamar la atención. Y es el caso aquí con Ezequiel. Tanto que cuando finalmente llega a hablar, la gente va a poner atención. Bueno, algunos pondrán atención, otros no. Y eso es lo que nos dice el verso 27. El que oye, oiga. Y el que no quiera oír, pues, no oiga. Porque casas rebeldes son. Vuelvo a repetir, hermanos, que lo importante para ministros hoy en día, predicadores hoy en día, no es tanto si alguien nos escucha o no, si ponen atención o no tanto. Aunque nos gustaría que pusieran atención, ¿verdad? Pero el caso es hablarles la palabra de Dios. Y ahí, si ellos ponen atención o no, es cosa de ellos. Bueno, esto nos lleva al capítulo 4. Y aquí está, como decía antes, una de las primeras actuaciones de Ezequiel para profetizar a Israel. Y vamos a ver que Dios le dice que debe hacer algo interesante. Y siempre me llama la atención este capítulo 4 por lo que Ezequiel tuvo que hacer. Y cuando vemos a Ezequiel actuando y haciendo estas cosas, no es una visión. Es decir, Ezequiel no se le dice, debes ver esto y contemplar esto, sino que es Ezequiel, él mismo, el hombre, haciendo esto en frente de los ojos de los israelitas que él lo están viendo. Él, Ezequiel, actualmente está haciendo estas cosas. Entonces es importante resaltar eso porque no estamos viendo una visión. Bueno, estamos viendo al profeta actuar el mensaje de Dios. ¡Qué interesante! Bueno, verso 1 dice, Dice tú, hijo de hombre, tómate un adobe, y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar del muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú, verso 4, te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, trescientos noventa días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez. Y llevarás la maldad de la casa de Judá cuarenta días. Día por año, día por año te lo he dado. Vamos a detenernos aquí. ¡Qué interesante mandamiento de Dios para Ezequiel! Él le dice, yo quiero que tomes un adobe y que diseñes ahí la ciudad de Jerusalén. Y podemos ver que él debía marcar, de una forma, la ciudad en este adobe. Y luego debe tomar una plancha de hierro y colocarla ahí. Y debe sitiar la ciudad. Es casi como cuando los niños juegan a los soldados, ¿verdad? Ponen a soldaditos ahí o otras figuritas y están jugando. Y así está haciendo Ezequiel aquí, con este adobe, donde tiene la ciudad. Él debe pretender como si él estuviera sitiando a Jerusalén, porque eso es justo lo que va a hacer Nabucodonosor contra la ciudad. Entonces, su acción aquí representa lo que los babilonios iban a hacer de verdad. Ahora, lo interesante también es que Ezequiel debe acostarse ahí, dice, por trescientos noventa días, verso cinco. Este es el tiempo del cual Israel se ha revelado contra Dios, pero en años, trescientos noventa años. Vemos la relación aquí. Un día representa un año. Pero vemos, hermanos, que aquí sabemos que un día representa un año, porque el texto mismo lo dice. ¿Recuerdan cuando hablábamos en Daniel que a veces personas toman mil doscientos sesenta días y los otros días que se mencionan ahí los multiplican por años? La dificultad con hacer eso, como mencionamos, es que el texto no nos dice que debemos hacer eso. Pero aquí sí lo dice. Entonces, cuando el texto mismo nos da el significado de algo, debemos creer lo que el texto dice. Y cuando el texto no nos dice, debemos tener cuidado de hacer ese tipo de cuentas, como se hacen aquí, porque el texto no nos ha dicho. Bueno, en todo caso, trescientos noventa días sobre su lado izquierdo, y luego cuarenta días en su lado derecho para hablar de la rebelión de Judá, verso seis. Entonces, esto es lo que Ezequiel debe hacer en su actuación. Debe hacer esto, y debe ser esto señal para el pueblo de Israel. Ahora, en el verso siete y en adelante, Dios añade todavía más detalles a toda esta situación. Y esta parte, en verdad, es triste, porque ahora Dios va a hablar de lo que va a suceder dentro de la ciudad. Cuando los babilonios llegan para sitiarla, la situación va a ser muy grave. Verso siete y en adelante dice, Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Yo he aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo, avena, y ponlos en una vasija. Y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado, trescientos noventa días, comerás de él. La comida que comerás será de peso, de veinte ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. Beberás el agua por medida, la sexta parte de un in, de tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada, cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Ahora, vamos a tenernos aquí para asegurar que entendemos lo que estamos viendo. En adición de acostarse y sitiar a la ciudad en este drama que Ezequiel debe hacer, Dios le dice, quiero que midas estas cosas y que te comas un poco a la vez esta comida mientras estás acostado en tu lado. La razón por esto es porque esta acción demuestra que poco a poco la comida en la ciudad de Jerusalén se va acabando. Está llegando el hambre, es la idea, y por eso se debe comerlo poco a poco. Que finalmente dice aquí que el verso 12, debes coser todo esto a vista de ellos al fuego de excremento humano. En otras palabras, se ve algo testable para los judíos, el hacer este tipo de acción demuestra que la situación va a ser muy grave. La condición del hambre que está por venir va a ser muy grave en Jerusalén. Ahora vemos que cuando se le dice a Ezequiel esto, el verso 13 es la parte fuerte. Dice, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. En otras palabras, Dios con esta acción les está diciendo, los voy a enviar a naciones paganas. Bueno, en este contexto, a Babilonia. A Ezequiel no le gusta esta idea, ¿verdad? Porque él sabe que esto lo va a profanar a él mismo. Va a estar inmundo por esta acción. Y por eso vemos su objeción en el verso 14. Dice, Ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Pero me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espantos, y se consuman en su maldad. Ahora, hermanos, debemos tomar una pausa aquí para resaltar el principio de que es Dios quien está haciendo esto. En otras palabras, Dios es el que trae juicio sobre su pueblo por su maldad. Dios es el que les hace comer esto y vivir de esta manera. Mira, el hambre es algo que Dios trae como un juicio sobre su pueblo. Esta situación es lamentable, pero Dios lo hace para llamarle la atención a su pueblo, Israel. Por eso dice aquí al final, y deben verse unos a otros, y deben consumirse esta forma, porque deben tener miedo. Ya que Israel era una tierra bendecida por Dios, y si ellos tienen que comer su comida que les queda de esta manera degradable, algo está mal. Esto debe llamarles la atención para que vean que han hecho mal. Si esto no fuera suficiente, vemos que en el capítulo 5, la situación en la ciudad va a ponerse peor aún. Y Ezequiel es mandado a tomar más acción aquí. Veremos el 5 ahora, porque va aquí con lo que estamos viendo del 4. Dice, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás al fuego, en medio de la ciudad. Cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte, y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Ahora, vamos a tomar esta parte aquí. ¿Qué está haciendo ahora? Ezequiel es mandado a cortarse el cabello, ¿verdad? Cortarse y luego hacer algo con este cabello. Dice, la tercera parte debes quemar en fuego. Otra parte debes poner alrededor de la ciudad. Y otra parte debes tirar al viento. Toda esta acción simboliza la forma en que Dios va a traer juicio contra Jerusalén. Pero es interesante, ¿no?, que Ezequiel tiene que hacer estas cosas. Ningún profeta en antes tuvo que actuar sus profecías. Sino Ezequiel. Los otros profetas solo hablaban sus mensajes. Pero Ezequiel, aquí actúa la palabra de Dios. Sí sería diferente actuar la palabra de Dios un domingo por la mañana, ¿no? No sé si la iglesia estaría de acuerdo con eso, pero por lo menos podríamos decir que es bíblico, más o menos, algo así. Bueno, no les recomiendo eso, hermanos, pero es interesante, ¿verdad?, que Ezequiel es el único profeta que tiene que actuar a su mensaje. En el verso 3 dice, El fuego aquí, claro, como hemos visto hasta el momento, habla del juicio de Dios. Sí, eso es lo que se está diciendo. La ciudad será quemada. La ciudad será destruida. La espada está por venir sobre Jerusalén. Es lo que Dios le está diciendo. Ahora, hermanos, déjame anotar algo aquí que tal vez no hemos dicho y es bueno considerar. Cuando Ezequiel recibe estas visiones y se les dice que haga esto que está haciendo, él ya está en Babilonia, ¿verdad? Ezequiel ya está con algunos de los cautivos en Babilonia, pero la ciudad de Jerusalén como tal no ha caído todavía. Entonces, todavía falta que Nabucodonosor llegue para destruir la ciudad. No ha acontecido eso todavía en la cronología del libro. Ezequiel ya está en Babilonia. Ya hay algunos cautivos. Recuerdan que en las tres deportaciones, una de ellas se fueron, más de 10,000 israelitas fueron llevados a Babilonia. Entonces, es muy probable que Ezequiel está haciendo todo esto en presencia de ellos. Entonces, mientras Ezequiel hace su actuación ahí en Babilonia, Jerusalén y el resto de los judíos están y van a experimentar la acción verdadera de lo que sus acciones simbolizan. Entonces, creo que es bueno tener eso en mente. La ciudad de Jerusalén no ha caído todavía, pero está por caer, ¿verdad? Ok, en los versos 6 y en adelante, aquí Dios dice que ellos no han guardado sus leyes, y es por esta razón que Dios los va a juzgar. Quiero ir un poco más abajo, aquí al verso 8, donde dice, Así pues, ha dicho Jehová el Señor, He aquí, yo estoy contra ti. Sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Dios le está hablando aquí a su pueblo y le está diciendo, yo mismo, yo, el Señor, estoy contra ti, y te voy a juzgar, y las naciones se van a dar cuenta. Haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, a causa de todas tus abominaciones. Las abominaciones aquí son las abominaciones del pueblo de Dios, sus pecados, la forma en que ellos han desobedecido a Dios, y han servido a otros dioses, y todo eso, ¿verdad? Es a lo que Dios se refiere aquí. Dice, Hermanos, qué triste es este cuadro, ¿no? ¿Cómo quisiera que esto fuera algo solamente simbólico, pero era lo que literalmente sucedió en Jerusalén? Cuando llegó el sitio de los babilonios contra los israelitas, cuando se había acabado toda la comida, y ya no había nada para comer, ni aún la cabeza de un asno, va a decir Ezequiel más adelante. No tienen más que hacer, pero comerse unos a los otros. ¡Qué horrible! ¡Qué cuadro más horrible para describir a dónde los ha llevado el pecado! Se están comiendo unos a otros. Hijos a padres, padres a hijos. En otras palabras, el juicio aquí es muy fuerte. Y, obviamente, muy triste. No es la única forma en que vendrá juicio, esto de comerse unos a los otros. Veamos aquí, perdón, en el verso 11, dice, Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente, por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Verso 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción. Y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Quiero mencionar algo aquí, hermanos. Jehová Dios se escucha aquí muy severo. Algunos dirán, muy cruel, demasiado fuerte, enojado. Y luego habla en el verso 13 y el 14 acerca de que tomará satisfacción, se saciará, ¿verdad?, en este juicio. La idea es esta. El juicio de Dios no es algo placentero, ¿verdad? No es algo bueno, es algo malo. Dios no se goza en hacer esto. Eso veremos un poco más adelante. Pero su furor contra el pecado es algo que tiene que quedar satisfecho. La cruz del Señor nos recuerda de la misma verdad. El Señor murió por todos nuestros pecados. La justicia de Dios, el castigo de Dios, se lanzó contra el Señor y Él murió por el pecado del mundo. La justicia de Dios se tiene que saciar, se tiene que cumplir, porque Dios es un Dios justo. Y el pecado no tiene ningún lugar con Dios. Así que cuando Dios juzga el pecado, eso tiene que darse, para que ya juzgado ese pecado, ya eso quede satisfecho. Pero cuando Jesús murió, la ira de Dios hacia el pecado quedó satisfecho. Y de ahí, ya puede venir la salvación. Ahora, como digo, es lamentable para el pueblo de Israel aquí, porque lo que ellos van a experimentar no va a ser nada bueno. Pero eso es la naturaleza del pecado. El justo juicio de Dios se va a derramar sobre el pecado. Bueno, en el verso 14, vamos a terminar este capítulo 5, leyendo el 14 hasta el 17, y veremos lo último que dice el Señor aquí. Dice, y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo tránsuete. Y serás oprobio, y escarnio, y escramiento, y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación, y en reprensiones de ira. Yo, Jehová, he hablado. Cuando arrojaré yo sobre ellos las perniciosas aetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros, y quebrantaré entre vosotros el sustento de pan. Enviará, pues, enviaré, pues, enviaré sobre vosotros hambre, bestias perroces que destruyen, pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Bueno, el Señor sigue describiendo aquí el juicio venidero. Y solo aquí, al final, hermanos, quiero resaltar las formas en que Dios juzga. Vemos que Dios menciona ciertas cosas específicas de cómo viene juicio. Instrumentos, por decirlo así, del juicio de Dios, lo menciona en el verso 17. Hambre, bestias perroces pueden venir, pestilencia, es decir, enfermedad, sangre, es decir, muerte, y espada. Estas son las formas en que se demuestran el juicio de Dios. Y Dios dice que puede usar cualquiera de ellas, o todas ellas. Otras formas que Dios utilizó fue ser derrotados por ejércitos enemigos, lo cual también va a suceder. Y otras maneras que Dios viene en juicio es por fuego, ¿verdad? Diferentes cosas que ya hemos mencionado. El punto es que a veces Dios actúa de cierta forma para traer su juicio sobre aquí, su pueblo, pecador, rebelde. Y estas formas que menciona aquí Dios son cosas que trae literalmente contra su pueblo. Otra vez, no estamos viendo una visión aquí. Son las palabras literales de Dios, simbolizadas en las acciones de Ezequiel, sí, pero las acciones van a darse de verdad, literalmente, contra Jerusalén. Entonces, seguramente es un cuadro muy lamentable para el pueblo de Dios. Bueno, hermanos, no es el mensaje de ánimo, ¿verdad? Pero ese es el mensaje de Dios. Y el profeta debe estar tan confiado a hablar de la posibilidad de juicio, tanto como la posibilidad de bendición. Bueno, la palabra de Dios nos advierte contra pecado para que no haya juicio. Y eso es algo que Ezequiel ahora tiene que predicar a su pueblo. Juicio viene. Bueno, vamos a llegar aquí hasta el final de nuestra clase de hoy. La próxima vez veremos desde el capítulo 6 y en adelante. Y seguiremos viendo aquí el mensaje dado a Ezequiel. Hasta entonces, hermanos, que estén muy bien y que el Señor les bendiga. Nos veremos entonces en el próximo video. Ok, hermanos.